En caso que tú quieras cambiar el lente a que grabe la parte de atrás simplemente le das un toque y fíjate cómo cambia y la imagen tú la sigues viendo en el teléfono entonces mira de nuevo si le damos un toque como si fuésemos tomando una selfie con el teléfono Miren chicos, miren, 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 qué pasada, miren el tamaño es un tamaño miniatura, miren mi mano, miren, miren o sea, cabe en la palma de mi mano y si cierro mi puño, miren, literalmente desaparece o sea, creo que esta cámara pasa desapercibido le vendría como anillo al dedo a los youtubers que se dedican a hacer videoblog ¿por cuál razón? porque es súper discreta y aparte tiene esta pantalla que está aquí esta mini pantalla, está brutal porque aparte que tú te vas haciendo el videoblog tú vas mirando en la pantallita lo que estás haciendo ¡Wow! bueno, pónganse cómodo porque en este canal voy a hacerte una serie de videos donde vamos a sacarle el 100% a este dispositivo lo primero que vamos a hacer ahora es configuración y cómo usar correctamente y cómo enlazarla y cómo activarla ya sea con tu dispositivo de Android o con tu dispositivo de Apple así que pónganse cómodos, vamos con el primer video y luego vamos a hacer más videos donde vamos a probar la resolución de la cámara porque graba nada más y nada menos que a 4K a 60 cuadros por segundo es decir que graba igual que todas las cámaras que hay ahora mismo en el mercado chicos así que sin más ni más, ¡vamos con el video! si nos movemos no sé si ustedes pueden identificar cómo se mueven me voy a poner para acá, me voy a poner para acá miren cómo me busca el lente ¿verdad? voy a bajar la cabeza ahí está, subo mi cara y me está buscando rápidamente ¡Wow! está bestial aunque tú te muevas para todos los lados la cámara te sigue y miren la calidad no sé la calidad también voy a dejarte el audio de la cámara esta es la imagen a 1080 píxeles de la cámara y también el audio nativo de la cámara la verdad que está muy bien en modo rápido me gusta más porque va prácticamente a la par si yo dejo la cámara así y muevo mi cara me salgo de foco él me va buscando si me bajo me subo ¡Sí! ¡Wow! bueno, sí, este text acaba de pasar la prueba con 10 de 10 no sé si del otro lado se está grabando también ¡Muy bien! rápidamente voy a mostrarte el unboxing fíjate que la caja es súper pequeña es una caja súper sencilla me hubiese gustado a mí que fuese de un poco de más calidad pero no, ellos lo hicieron así pero está bien al final lo que importa es el dispositivo no la caja, que la caja sea bonita y esto fíjate que es compatible tanto para el sistema operativo de Apple y también es compatible con Android súper súper interesante y también quiero mostrarte esta lista que está aquí que dice exactamente a los dispositivos que está certificado en el cual nosotros podemos colocar el dispositivo pero no te preocupes porque ya yo lo probé con el iPhone S Max y me funcionó a la perfección sin embargo, en esta lista no está el iPhone S Max si tú tienes un celular con USB mini USB vas a tener que hacerte con un adaptador fíjate que súper, no sé la verdad que siento que sí la caja debieron de invertir un poco más esto es sólo el unboxing más adelantito voy a mostrarte cómo activarla cómo configurarla cómo ponerla a funcionar y cómo sacarle el 100% o cómo sacarle el máximo rendimiento a esta súper cámara vamos a llamarle así yo soy malísimo chicos con los unboxing al final terminé rompiendo eso y mira trae esto esto es como una aseguranza que ellos te brindan por separado en el cual te protegen contra todo esto que ustedes están viendo aquí está en inglés pero decidí presentarlo retiramos este cartoncito y nada más miren aquí donde está ya el producto que trae miren estas dos cintas adhesiva así es por si queremos pegarla que se yo en algún lado miren el estuche el estuche está muy bien trabajado está muy bien pensado me encanta y aquí tenemos en la parte de adentro el manual mataburro o el manual que nunca leemos así es es el manual que nunca leemos fíjense el estuche súper súper bien trae esta correa en el cual podemos nosotros sujetar la cámara va la correa va conectada al estuche no va conectada a la cámara directamente sino al estuche para que por si acaso no y miren aquí el cable de datos el cable usb el cable usb tipo c por supuesto ya todo está viniendo ya todo está viniendo con esta tecnología usb tipo c miren que chulo un cable discreto no es muy largo pero la verdad es que cumple su prometido miren aquí la guía rápida si estás buscando el idioma español no lo vas a encontrar porque estuve viendo y buscando el idioma español y lamentablemente no lo tenemos de hecho hasta en la misma aplicación tampoco tenemos el idioma español miren aquí donde está lo más importante y debemos de cuidar esto este es el adaptador lightning para nosotros conectar los dispositivos de apple así es fíjate los sensores estos sensores que tuve aquí en la parte de abajo esto nosotros lo conectamos junto a la cámara y luego conectamos nuestro teléfono pero más adelante voy a mostrarte lo sencillo que es esto mira también el usb tipo c parecido al lightning perfecto si vemos la cámara mucho más de cerca estoy fascinado este tamaño es súper discreto la verdad es que está bestial y eso lo describo de esa forma esto está brutal el que nosotros podamos hacer videoblog con una camarita como esta y que grabe la resolución máxima de 4k a 60 cuadros por segundo no 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 la verdad es que un excelente trabajo y hasta este momento está llenando todas nuestras expectativas fíjate el lente así es el lente recuerden que funciona automático tú puedes colocarlo puedes ponerlo que te siga automáticamente también puedes ponerlo fijo puede grabar en la parte de enfrente o la parte de atrás fíjate aquí este soporta la tarjeta micro sd irían de este lado y voy a mostrarte cómo conectaríamos los adaptadores ya sea lightning o sea el adaptador cualquiera de los actados de los adaptadores para nosotros poder usar el dispositivo o tu smartphone mira lo conectamos aquí súper sencillo pero si tú no quieres usar el celular no te preocupes porque vas a poder usar esa pantalla que ustedes ven ahí y no necesitas el teléfono en caso de para que tú vayas viendo en pantalla grande lo que estás grabando está súper súper chulo miren el unboxing es súper sencillo antes de pasar a las configuraciones fíjense el unboxing fíjense el unboxing de que estamos hablando guau discúlpenme que me enredo con las palabras es que me emociono cuando tengo un dispositivo que me gusta y la verdad es que este dispositivo me agrada un montón son los dos adaptadores aquí está la correa el estuche lógicamente la cámara así es el cable de datos los típicos manuales y ya este es el unboxing y lo que trae completamente ahora voy a pasar a activar el dispositivo y voy a mostrarte exactamente cómo sacarle el 100% a esto así que seguimos con el vídeo vamos llegó mi parte favorita en este apartado vamos a ver lo fácil que es el nosotros poder activar un dispositivo como este tenemos que descargar una aplicación se llama dji mimo está disponible para ambas plataformas y lo demás es historia te va diciendo inclusive un vídeo te va mostrando qué debes hacer pero yo te voy a mostrar aquí para que no te complique voy a mostrarte cómo hacerlo buscamos el primer paso es buscar el adaptador que va con tu teléfono con tu smartphone en este caso es un iphone s max aquí colocamos el adaptador como ustedes están viendo aquí la imagen lo conectamos lógicamente lo vamos a conectar en nuestro teléfono así es y el la aplicación automáticamente detecta o reconoce tu dispositivo tu dispositivo móvil y entonces va diciéndote todo el proceso fíjate dato importante en esta región que yo estoy haciendo la instalación está completamente en el idioma inglés no sé si para donde tú vives si tú lo pides por ejemplo en otro en latinoamérica en nuestros países o lo pides en españa quizá pueda ser que venga ya y doblado al idioma español pero no te preocupes porque es muy sencillo mira aquí simplemente aceptamos los términos de condiciones y vamos llevándonos de todo el proceso que dice la aplicación pero te lo voy a seguir mostrando para que no te compliques y vea lo fácil que es nosotros poner conectar y poder activar este dispositivo aquí lógicamente ponemos una cuenta de dji si no tienes una cuenta tienes que crear una ya yo la puse así es pusimos la cuenta lo demás es si te pide una actualización si te dice que hay una actualización disponible recomiendo que realice que las realices porque esto va a hacer que el dispositivo funcione si por ejemplo tiene algún error siempre las actualizaciones es que corrigen estos fallos así que recomiendo que si tu dispositivo te pide una actualización realízala esto nos quita mucho tiempo y siempre va a depender de nuestra conexión va a depender de nuestra conexión a internet entonces lo demás luego que pasa este paso que se instala todo el sistema todo el software nuevo fíjate que debe de estar siempre conectado la cámara debe de estar conectada a nuestro dispositivo móvil así es dejamos que pase todo el proceso así es fíjate cómo va encendiendo y apagando esto significa que se están instalando todos los programas correspondientes así es recomiendo no apaguen el teléfono y cuando vayan a hacer esta actualización asegúrense de que su teléfono tenga carga porque fíjense el mío se estaba prácticamente descargando y esto fue error de mi parte porque imagínense que cuando se esté actualizando el programa se apague mi teléfono y esto haga que la cámara se dañe o sea probándola puedes correrte el riesgo de que se pueda dañar así que recomiendo que tengan cuidado con esto chico no no mantengan el dispositivo móvil su smartphone por lo menos con un 50% de batería para que no vaya a haber ningún problema mira aquí donde está el adaptador tipo c en caso de que sea un android lo puedes actualizar por por este con este adaptador ahora voy a mostrarte luego que pasa esto que termina todo este proceso vendría lo siguiente viene la interfaz y luego de la interfaz ahora mira la interfaz sería como esto así sería así se vería la imagen lo que está proyectando la imagen de la cámara tú lo vas a ver en la pantalla de tu smartphone o sea de tu dispositivo pero también puedes usarlo si quieres puedes usarlo no tienes necesidad de conectar el dispositivo puedes usar la pantalla que trae el teléfono así que ahora voy a mostrarte cómo sacarle el rendimiento máximo y cómo usar esto correctamente vamos allá ahorita con el tema te lo puedes usar con el tema y así que con el tema te va a ser lo que pasa con el tema es que te va a ser lo que pasa te va a ser lo que pasa y ahí te va a ser